¡Suscríbete al canal! Ya he jugado con todos los vehículos, así que he decidido volver a jugar con la taconeta Vale, cuidado aquí, vamos a dejarlo venir que aquí tiene que girar Vale, y nada, pues vamos a ver si conseguimos ganar Nos toca escoltar a la taconetilla Así que vamos a ver si conseguimos hacerlo Para que la taconeta pueda seguir repartiendo tacos Por todos los santos, porque claro Si se carga la taconeta, pues ya no hay tacos Y la gente se entristece porque los tacos están muy buenos Hombre, la verdad es que los tacos Ñam, ñam, ¿eh? O sea, flipa con los taquitos Los tacos ahí con quesito y carne, madre mía Por favor, qué rico Ah, no, espérate, me estoy confundiendo Bueno, sí, 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 hay tacos con queso y carne, ¿no? Sí, claro Es que creo que me estoy confundiendo O sea, estoy confundiendo los nachos con los tacos Pero creo que básicamente es lo mismo O sea, no es lo mismo en cuanto a estética Pero creo que... ¿Qué cojones? Voy a buscar qué son los tacos a la vez que juego A ver, un momento, un momento, vamos Tengo aquí el ordenador aquí al lado Oh, Dios mío, esto es una técnica Ahora mismo no estoy mirando Vale, giramos, giramos Poquita a poco Mierda, he puesto la primera persona sin querer Un momento, un momento Voy a mirarlo Voy a mirarlo Tacos A ver ¿Has visto? Ya, vale, vale No me estaba equivocando, chicos Son como... O sea, la masa es como... Tengo ahora mismo el ordenador al lado lleno de tacos, tío Qué rico Hostia, tío, se me está cayendo la baba, tío Qué rico, de verdad Bueno, en fin, pues eso Espérate, espérate porque se carga nuestra taconeta Vamos, 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 vamos Madre mía, a ver, a ver Me la ha liado este tío perfectamente O sea, los nachos O sea, los tacos y los nachos tienen la misma... La misma, ¿cómo decirlo? La misma masa de fuera Es como una especie de... Son como doritos, pero sin... Sin ese... Sin... Que sean naranjas, ¿sabes? Doritos en plan sin color No sé cómo explicarlo, tío Es como una especie de patata crujiente Y claro, pues por dentro tiene... ¡Me cago en tu madre! O sea, ¿de verdad que tienes que girar en ese preciso momento, hombre? Tío, la taconeta la hemos dejado abandonada, macho Verás tú a pillar a la taconeta, tío Vamos a tardar la vida En fin, pues nada O sea, nuestro objetivo es pillarla porque... Porque tiene ahí a 200.000 personas haciéndole bullying Y como no vayamos ya para allá No, se la van a cargar, se la van a cargar, se la van a cargar Se la van a cargar Ven a entrar a empujarla, a ver si puedo A ver si puedo, a ver si puedo sacarla de ahí A ver si puedo sacarla de ahí Va, tío, tiene un coche delante ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Por buscar los tacos, tío, en Google Me cago en todo lo que se venía Pues nada, chicos, eso Que los tacos sí que he comido yo alguna vez, tío Están súper ricos He visto aquí, mire, mire Estoy viendo aquí un taco que tiene carne Un poquito de lechuguita Madre mía, qué rico Por favor, y tomatito por arriba Ahí también tiene cebollita Ay, ay, ay Y zanahoria, zanahoria Ay, qué rico En fin, ya está, ya Fuera los tacos, chicos Concentración en la partida Porque es a tres rondas Y, mire, mire, aquí se me Se me sube todo, tío O sea, tengo Me ha entrado, hombre, de verdad Vamos a concentrar toda la partida Porque vamos 1-0 Es a tres rondas Y paso de perder Esta ronda hay que ganarla Sí o sí Así que vamos a darle caña Con nuestros banshees, chicos Lo dicho Esta ronda hay que ganarla Y a ver si la siguiente ronda Me toca a mí conducir la taconeta Que la verdad es que me haría bastante ilusión Y nada, pues ahora Ahora somos los malos Ahora no queremos que nadie coma tacos En 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 los santos, básicamente Así que nada Vamos a darle caña Y hablando Hablando de De tacos Creo que hoy por la noche Voy a pedir un taco, tío No, no, si es que me Me ha entrado hambre, macho ¿Qué quieres que te diga? A ver, ojo, cuidadito aquí Vamos Vamos Abrimos esto Perfecto, perfecto Venga, chicos, vamos Let's go Vamos a por la taconetita Y vamos a meterle Un buen tortacito Para llevarla A las profundidades De De los santos Cuando digo las profundidades Digo que Bueno, pues que la taconeta vuelque Y claro, pues cuando vuelca Pues se supone que va a las profundidades No sé ni qué estoy diciendo Bueno, da igual A ver No la veo, tío Vale, voy a coger por aquí Porque todos los malos Están por otro lado Así que cojo por aquí Ya está Ahí está, ahí está, ahí está Vale, está justamente la taconeta La estoy viendo Creo que ahora tiene que girar A la izquierda Si no recuerdo mal Vale, no Perfecto Yo estoy a intentar En el tutorial Le adelanto por el ladito Perfecto Y señora taconeta Vas a pillar En breve momento, amiga O sea, sí, sí, sí Es cuestión de tiempo De verdad Vale, nos ponemos delante Nos ponemos delante Ahí está Ahí está Vamos Vamos Mira qué buena Uy Casi se la lió Con la parte trasera De mi coche, tío Vale, es que claro Yo solo contra ella Como que es un poco complicado Necesito apoyo de mis compañeros Uy, el palo, chaval Uy, el palo, chaval Vale, vale La tenemos, la tenemos La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos Chicos La tenemos La tenemos Vale, es que Claro, claro Tiene que girar para allá Creo Mierda, me he comido todo el coche, tío Ha hecho muy bien Ha hecho muy bien la de la taconeta Tío, me he comido todo el coche A ver, a ver Voy a tratar de meterle ahí Un buen tortazo Ahí está Esa es la que buscamos Uy, casi, tío Casi Vamos, vamos, vamos Vamos para allá Ahí está, perfecto No Qué va, tío No conseguimos ahí Terminar de frenarla, eh No conseguimos ahí Terminar de frenar A la maldita taconetita, chicos Vale, somos ahora mismo dos Encima nos la está aldeando muy bien A ver, yo creo que falta poco Para que la taconeta llegue A su punto de destino Vamos a intentar Ay, qué pena, tío La tenía ahí súper arrinconada, macho Qué pena Vale, a ver, a ver, a ver, chicos Vamos, vamos, vamos Vale, vale Está ahí un poco quieta Tiene que estar por ahí ya el punto de De la ubicación donde tiene que llegar ¡Vamos! Venga, venga Somos tres contra dos, por favor Vamos, vamos Ahí está, ahí está Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, no, no ¡Mierda! Me la ha liado otra vez, tío Me cago en su madre El de la taconeta es bueno El que conduce es bueno, eh Me la ha liado ya dos veces, tío O sea, el tío se pega Se pega a obstáculos Para que yo me los coma, ¿sabes? El tío es muy bueno Pero ya no me la va a liar más Me cago en tu padre Encima los escoltas Son más buenos todavía, tío Me cago en todo lo que se menea Te lo prometo Va a llegar, va a llegar, chicos Va a llegar, va a llegar Sí, sí, sí Vale, creo que ahora tiene que girar a la izquierda Cosa que no va a conseguir No vas a conseguir No, no, no No te lo voy a... No, no, no No te lo voy a permitir No te lo voy a permitir No, chicos Esto sí que no podemos permitir Ay, Dios mío Está arrasando conmigo Está arrasando Va a conseguirlo Va a conseguirlo Gracias por ese pujón Vale, chicos Tenemos una oportunidad Recordamos que el punto está justamente al fondo Vale Ya está, ya está Se come la caja Se come la caja Se come la caja Ahí está, ahí está, ya está, chicos Ya está, ya está Es imposible que salga de ahí Es imposible, es imposible Ahí está, se come la caja Madre mía, qué jugador Explota, explota Ahí está, perfecto Qué buena, tío He aguantado bien en el último momento O sea, la taconeta Se creía que le iba a meter un tortazo Nada más Que me acercara a ella Pero he aguantado un poquito Entonces la taconeta Se ha ido para la derecha Y ahí sí que aprovechaba Para meterle un tortazo Y se la haría completamente Increíble, chicos Qué bien lo he hecho, macho Pues 2-1 para nosotros O 1-1 igual No, 1-1 igual 1-1 igual ¿No? Esta que es la tercera ronda A la que vamos ahora, ¿no? Claro, creo que sí En fin 1-1 igual, chicos 1-1 igual Y esta ronda me ha gustado mucho, tío O sea, estaba ahí al fondo del punto O sea, es que en realidad Ese tramo final es muy difícil, ¿eh? Ese tramo final Uf Está muy estrecho Y como te la lien un poquito Es que te vas a tomar posa Ostras Me toca conducir la taconetita Vale, ya que huele la taconeta por dentro Tiene todo Yo quiero una taconeta Cuando sea mayor, tío De verdad O sea, si algún día Si algún día me toca el cupón En su multimillonario, chicos Me compraré mi propia taconeta E iré por la ciudad Repartiendo tacos gratis Ostras, eso molaría, ¿eh? Un día por la ciudad Repartiendo tacos gratis Madre mía, niño Y la gente Gracias, Dani, gracias Gracias, todo el mundo Gracias, Dani, red Y yo ahí echándole Echándole quechua Bueno, quechua no se le echa Bueno, así Echándole ahí carnecita Lechuguita Venga, extra de lechuga Vamos, y otro mundo Dale, red Dale, red Y yo ahí Venga, vamos, tacos Para todo el mundo Madre mía, chaval Sería súper épico Sería súper épico a la vez de lamentable Y yo ahí con mi gorrito Y mi de esto Mi... ¿Cómo se dice esto? Ay, la ropa esta que llevan los chefs ¿Sabes? No sé cómo se llaman Los delantales Los delantares O cómo se digan, tío Pues eso, tío Y yo ahí con mi gorrito de chef Madre mía Repartiendo taquitos por aquí Taquitos por allá Sería increíble Sería muy épico, de verdad Y encima lo grabo en un blog Un día especial con Dani Red Repartiendo tacos Bueno, yo creo que ya me estoy motivando demasiado En fin Vale, a ver Mmm... Iba a decir Vamos en primera posición Como si estuviéramos en una carrera, ¿sabes? Vale, se me acaba de caer el... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ostras, tío! Casi me trollea mi propia traconeta O sea, se me... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, que broto, que broto, que broto Uy, chaval Ha faltado nada Chicos, o sea Se me ha cayo el cartel que tenía arriba Y el propio cartel me ha hecho una zancadilla Y casi me la pego por culpa del cartel O sea Increíble, tío Increíble lo que me acaba... Me cago en tu padre mucho Vale, vale Cuidado, 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 cuidado Cuidado Frenamos aquí Y cuidado en esta curva Ahí va, que se coma el coche Ahí está Vale, cuidado, cuidado Aquí en la curva O sea, en la curva no, en la rampa Vale, vale, vale Está la cosa tensa Como no me empujen Como no me empujen un poquito Empujadme, por favor, empujadme No, estamos jodidos, estamos jodidos, eh Voy a intentar Ujú, ujú, primo, ujú, primo Vale, bien, bien, bien Mis compañeros me están ayudando bastante Lo digo en serio, eh No es ironía O sea, de verdad Me están ayudando muchísimo Porque me lo están quitando del miedo en todo momento Y yo creo que si no fuera por mis compañeros Ya habría petado, básicamente Ujú Vale, me voy a pegar a esta zona Perfecto Vale, esa curva me ha dado mucho miedo Digo, como me empujen A tomar por saco Vale, vale Tengo un tío detrás Giramos aquí Ahí lo lleva Bien, bien, bien Estamos a un kilómetro 300 metros Se me va a poner en medio Vamos a frenar Perfecto Qué bien se lo hemos liado, niño Cómo se lo he visto venir Cómo lo he visto venir Cuidao aquí, cuidao aquí Ostras Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Bien, me empujan Me empujan mi compañero Gracias, gracias, gracias Después el empujón Aquí hay que girar Vamos a meternos por aquí Super cruzadillo Uf, el trozo de cemento ese casi, eh Casi me lo como Cuidao aquí, cuidado aquí, cuidado aquí Vale, vale Controlamos bien, controlamos bien Cuidado con los árboles Que no me quiero comer ninguno Hacemos como que vamos para allá Pero en realidad vamos para allá Eso no se lo esperaban Uf, el coche este Vale, vale Uf, estoy un poco Uf Este es el límite de velocidad un poquillo Está ahí un poco que Me ha pitado un poco la bomba Vamos a ver Porque aquí hay que girar, eh Aquí hay que girar, chicos Ay, Dios Me la liaron, eh Me la liaron, me la liaron Como no me empujen Buena, buena, buena ese empujón Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja Bien, bien, bien Ay, Dios Va a ser imposible entrar aquí, tío Va a ser imposible, tío Como no me... Es que va a ser imposible Es que va a ser imposible totalmente Pero totalmente, amigo Es que como no... Empujadme, empujadme Empujadme, empujadme Empujadme No, no, es imposible, tío Es imposible Pero que te dices, loco Ir por ahí es imposible Es totalmente imposible, tío Que no, chicos Que no, que no, que no O sea, puedes hacer el recorrido Lo, lo, lo Increíble Que una vez que te metas por ahí Estás muerto, tío O sea, por ahí es que es imposible, macho O sea, ahí te haces la La técnica del hormiguero La técnica del hormiguero Es yo que sé Como si tú fueras el hormiguero Y estoy lleno de hormigas, ¿sabes? Y vamos, se te ponen alrededor de coches Que tú de ahí no te puedes mover, macho Madre mía, tío De verdad Vamos, en fin Pues nada, o sea No pasa nada Volvemos a intentarlo Ahora nos tocan el equipo de... De la fábrica de carbón Así que vamos a ver qué tal Vamos 2-1 para ellos Esta ronda obviamente la vamos a ganar Está clarísimo, chicos O sea, la taconeta no nos va a ganar Tranquilos Ahora creo que el conductor habrá cambiado Así que no será el conductor pro de antes A lo mejor es un poco más pocho O quién sabe A lo mejor es un conductor más bueno Todo puede pasar en esta vida Pues nada, vamos para allá A ver qué tal se nota, chicos Me voy a jugar un de esto en primera persona Por lo menos tenemos que hacerlo, ¿eh? Tiene que molar bastante Bueno, en fin Cogemos por nuestra ruta que siempre cogemos Ahí está Quitamos esta vallita Me como esto como siempre Vale, vale, vale Perfecto Esta ruta es la más rápida Pero compañero, ¿qué haces aquí, tío? Si no te das cuenta que te hago así Y a tu vas, pues saco Venga, hasta luego Va, chicos, venga, va, ¿eh? Vamos a por la taconeta A tope de power Vamos, 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 vamos Que no para la fiesta Que no para la fiesta Tío, me gustaría que creara más Más vehículos como la taconeta, ¿sabes? Como La furgoneta de burritos La furgoneta de nachos La furgoneta de filetes empanados Sería un puntazo, tío La de filetes empanados Sería la que más me gustaría, de verdad Vale Pues es el mismo conductor Porque se ha metido por la izquierda Antes el conductor de antes También se ha metido por la izquierda Vale, el tío me deja pasar No sé por qué Vale, se la acabo de liar perfectamente Genial, genial, genial Pues nada Voy yo solito porque mis compañeros Vale, no, mis compañeros vienen detrás Vale, guay, guay, guay Me mola, me mola, amigos Me mola, me mola Vale, cuidadito aquí Giramos Con sutileza, bien Venga, venga Le metemos cañita, chicos, eh Le metemos cañita Que tenemos que pillar ya la taconetita Y liársela, venga, eh Ahora hay que liársela antes de llegar al A la cosa esta Hay que liársela mucho antes Vale Vale, a ver, a ver A ver, porque este tío Hay que quitárselo del medio lo antes posible Porque nos puede fastidiar bastante Vamos a intentar liársela de alguna manera Ostras, lo siento, amigo No te he visto No te vi Vale, ya tenemos camino libre Perfecto Vale, el tío se acaba de comer todo Vale, vale Ahí está Ahí está, empújale por ahí Empújale por ahí Ahí está, te voy a intentar ayudar No Uh, uh, el camión, el camión Ay, qué pena, tío Vale, a ver, chicos Creo que la tiene que girar para la izquierda Vamos a intentar meternos en esta zona Para no dejarle girar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Oh, qué bien ha reaccionado Ha reaccionado súper rápido O sea, cuando ha visto que no podía girar Se ha ido rápidamente para la Vale, ya está, ya está, ya está Lo tenemos, lo tenemos No, lo está haciendo genial, tío Lo está haciendo genial Vale, ya está, ya está, ya está Contra la palmera Tío, se escapó Se ha escapado Pero porque un compañero nuestro Lo ha empujado sin querer, creo, eh Se ha escapado por eso, tío Me cago en todo lo que se me nea Vale, tranquilos, tranquilos Un buen tortazo Por esta zona Vale, vale Es que lo tenemos, tío O sea, la tenemos Vamos, totalmente En la mierda, eh Vamos, vamos, vamos Ahí está, en la mierda En la mierda, está en la mierda Ahora mismo, está en la mierda Está en la mierda, eh, chicos Está totalmente en la mierda Tres, dos, uno Ahí está Qué bien se la había He aprovechado que estaba La taconeta yendo por el césped Y claro, cuando va por el césped Pues no es lo mismo que el asfalto El césped, pues como que Como que resbala O la rueda se desliza mucho más Por así decirlo Así que ha sido mucho más fácil Y ésela Bueno, en fin Pues nos tocará en el equipo De la taconeta No sé si me tocará Conducir la taconeta O no sé si me tocará Defenderla Lo único que sé es que vamos Dos, dos Y quien gane Esta ronda gana Así que más me vale Ponerme las pilas Si me toca Bueno, ponerme las pilas O ponerme los tacos Si me toca conducir la taconeta Y si no me toca Pues bien tratar cubrirla Con uñas y dientes Pero me da a mí Que efectivamente Me toca conducir La taconeta Me toca conducir La taconetita Pues nada chicos De esa mi suerte Principalmente porque La vamos a necesitar No por otra cosa Y ojo con el cartel Que tengo arriba Que antes casi me la lía El cartel ese, tío Es más bien Voy a intentar quitármelo Nada más empezar ¿Cómo te lo vas a quitar? No, en realidad pasó De pegármela, tío Es que me gustaría quitármelo Porque es que me daba mal rollo Tío, de verdad que el cartel ese ¡Ostras! ¿Qué quita aquí izquierda? Cuidado, cuidado, cuidado Amigos Cuidado, cuidado, cuidado Que no, que no Que es para allá Que es para allá Mira, ya no tengo el cartel Perfecto Me ha servido Se va a quitarme el cartel Lo siento, amigo Lo siento Yo pito Yo pito para que yo No se piense Que estoy bien, estoy bien O sea, simplemente He sido un despiste A ver, empújame, empújame Empújame Vale, hostia Es que ya los tenemos aquí Claro, ese es el problema, tío Que me he equivocado Y ya los tenemos aquí pegados Vale, pero tranquilo Da igual, o sea Prefiero tenerlos pegados ya Bueno, en realidad No prefiero tenerlos pegados ya Que cojones No me la líes, compañero Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale Vamos a intentar Pegar a este hombre contra el Iy, casi se la pegamos Contra la pared Vale, estamos un poco jodidos La cosa sería hacer como Vale, vamos por aquí Pero en realidad Vamos por aquí Que se la pegue contra la pared Contra la pared Ahí está No, ha tomado por saco, eh Ha tomado por saco Vamos a ver si marcha atrás consigo No, tío No consigo ir marcha atrás A la velocidad A la cual necesito, tío Me cago en todo lo que se me deja La acabamos de cagar Bueno, chicos La hemos cagado Porque nos hemos puesto marcha atrás Y no podíamos hacer otra cosa Para poner la taconeta bien Así que vamos a jugar Una partida más A una ronda Conduciendo nosotros la taconeta Simplemente para A ver si conseguimos remontarlo, ¿sabes? O sea, bueno A ver si conseguimos la revancha Pero solamente una ronda Y nosotros en el equipo de la taconeta Por favor Así que venga Vamos a darle caña Bueno, chicos Ya estamos aquí de vuelta Como estáis viendo Es que la ronda Me ha dado mucho coraje Yo creo que se nos ha doblado La taconeta Y además la he liado La he liado al principio Porque me he equivocado de sitio Y había que girar aquí a la izquierda Espero que este dios se acuerde Vale, sí, se acuerda, se acuerda Y nos han pillado muy rápido, chicos La he cagado yo completamente Está claro Bueno, en fin Nos toca ahora defender la taconeta Vamos a empujarla Para que vaya más rapidillo Ahí está Y nada Vamos a ver si conseguimos Bueno, nada, chicos La verdad es que Creo que no me había tocado Bueno, sí Al principio sí que me tocó Defender la taconeta Así que vamos a ver ahora Qué tal, chicos De momento vamos a empujarla Ahí a tope No quiero liársela, por favor Sin querer Vale, vale La metemos ahí Potencia Hija mía En vez de por algún lado Ahí está Tenía en medio un trozo de cemento Y en vez de ir para la izquierda Por la derecha Seguía recta para el trozo de cemento Vale, vamos Ahí está Empujamos, empujamos Vamos, vamos, vamos De momento no vemos nadie detrás Y cuidado porque creo que por aquí delante Tiene que girar ella Bueno, todavía no, todavía no No, todavía no Vale, la empujamos, la empujamos, la empujamos Vale, ya vienen, ya vienen, chicos Ya vienen Quiero ganar esta ronda, de verdad Va a ser difícil Va a ser muy difícil Porque claro Tendríamos que Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con estos palos Vale, por aquí O sea, es complicado por la parte final realmente Bueno, y por Es que ahora hay que girar un montón de veces Un montón de curvas cerradas, ¿sabes? Entonces, eso es complicadísimo Oju, 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 oju Vale, se le ha liado Se le ha liado perfectamente al coche este negro Madre mía los semáforos volando, niño A ver, compañero Vamos a intentar Yo me voy a poner al lado Claro, es que la La clave en realidad es ponerte al laito ¿Sabes? Ponerte al laito de la taconeta Y no dejar que nadie se ponga al laito Como por ejemplo este señor Que le voy a meter un tortazo Mmm No le he rozado porque el tío este me lo ha liado a mí Mi propio compañero, pero bueno En fin, vale, vamos Vale, vale El compañero se lo ha liado Así que guay Se escapa, se escapa la taconeta A ver si conseguimos ganar la ronda Sería un triunfazo en realidad Creo que nadie ha ganado una ronda O sea, yo todavía no he ganado una ronda En este Con la taconeta En esta partida, tío Es que es súper difícil Vale, de momento lo estamos haciendo genial Uuuu Ya van a hacer el lío El lío macabeo Van a venir por aquí Oju, 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 oju Vale, los he intentado quitar del medio En la medida de lo posible Lo he conseguido más o menos Venga, va a tu casa, pringao No, no Mal, 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 mal Mal, mal, mal Voy a intentar quitarte esta del medio Pero va a ser complicado Señora de la taconeta O sea, señor de la taconeta Mejor dicho Vamos, va a tu casa ya, pringao Venga, bien, bien Se lo quité, se lo quité, se lo quité del medio Se lo quité del medio Pero ya van dos más, ¿sabes? Está complicada la cosa, chicos Está complicada la cosa Pero de momento ahora mismo la taconeta Oju, ya se acerca a la zona En la cual tiene que girar Tiene que girar justamente ahí No va a ser posible, creo yo Voy a intentar meter un tortazo al tío este ¡No! Creo que se la he liado yo a la tela Adiós, taconetita Venga, hasta luego Nada, chicos, nada, imposible Era obvio, tío Me he caído en todo, tío Es súper difícil la ronda de la taconeta, macho Chicos, la última ahora sí que sí O sea, de verdad Vamos a finalizar con esta ronda en la taconeta Y vamos a ver si conseguimos ganar Es que, es que, o sea Tengo mucha fe diciéndolo de Vamos a ver si conseguimos ganar Porque va a ser imposible O sea, es totalmente difícil, chicos Pero vamos a intentarlo Venga, va Mira, hemos aparecido sin el cartel de arriba Madre mía, qué buena gente Los señores de Rockstar, tío O sea, me han quitado el cartel de arriba Porque saben que no me gusta O sea, sí, sí Bueno, lo mejor de todo es que habrá gente Que incluso se lo creerá Que me lo han quitado de verdad O sea, pero no, chicos, no O sea, no No me lo han quitado de verdad Simplemente la taconeta aparece sin cartel Las cosas de la vida En fin, vale, vamos En realidad sí que aparece Parece que está calva La furgoneta, sí, tío En fin Pues nada, chicos Vamos a darle caña A ver si conseguimos ganar esta rondita Yo me he noto motivado, la verdad Vale, miren Me voy a meter por ahí Está el camión este aquí en medio A ver si alguno se lo come Sabéis, ya pues Me lo quito del medio Me refiero del otro equipo No de mis compañeros, obviamente Vale Vienen ya ahí detrás Los cuatro tíos de negro Madre mía Que me dan un miedo Pero bueno Yo confío en mis defensores, chicos Yo confío en mi super escolta Y yo sé que me van a defender genial Bueno O sea, ya tengo un tío aquí pegado Tan genial No me tienen que estar defendiendo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, voy a meter por aquí Que se coma el palo Ahí, ahí está Se lo he comido Perfecto, perfecto, perfecto Vale, tranquilo, tranquilo Vamos a intentar que se coma este hombre el palo Vale, 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 vale Vale, madre mía Tengo todo el mundo encima, niño Tengo Vale Ay, qué bien la frenada esa Qué bien la frenada esa Para quitármelo del medio Vale, este tío me empuja genial Pues de momento Me han aparecido 200.000 personas al lado mía Cosa que me toca un poco la moral Para que no vamos a mentir Vale, este me intenta empujar Muy bien Lo retenemos ahí un poco Y vamos a ver ahora Vale, vale, vale Contra el coche, contra el coche Contra el coche, contra el coche Contra el coche, perfecto Vale, vale Tranquilo, tranquilo, chicos Vale, guay, guay, guay Estamos haciendo bien, chicos Nos comemos aquí el semáforo un poco Vale, vale, vale Vamos a girar aquí Este curvo es un poco peligrosa Vale, lo hacemos bien también Compañero, por favor Líasela, líasela, líasela Perfecto, perfecto Gracias, gracias, gracias No No se ha terminado de liar del todo Vamos a hacer como que vamos por aquí Pero en realidad Vamos por aquí Vale, no Pues abortamos, abortamos, abortamos Abortamos Abortamos, abortamos Y espérate Porque girar aquí hacia la derecha Va a ser complicado Vale, vamos a dar toda la vuelta Vamos a dar toda la vuelta, chicos Un poco complicado Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Uff, 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 uff Uff, uff, uff Vale, vale, vale Jope, hermano No lo veo, no lo veo, eh No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo para nada No lo veo No lo veo, tío Bueno, chicos Aquí lo vamos a dejar Imposible, tío Algún día traeré un vídeo Del cual gané con la taconeta Pero es que es muy difícil Bueno, dejar un pedazo de like Favoritos y aplausos Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tenéis justamente Bajo la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau